¡Ay, marica! Sin morir, por favor. ¡Hey, fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer candeleo. Es que es noche de candela, señores. Bueno, el día de hoy voy a practicar con un parcero que ahorita se los muestro. Vamos a practicar para el Car Fast Track. ¿Listo? ¿Cómo es el Car Fast Track? Aquí se los muestro. Bueno, como se darán cuenta, la pista tiene un ancho más o menos de un carril de la calle. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? No salirnos del carril y vamos a ir a una carretera bien curva para practicar. Entonces, empecemos. Bueno, vamos bajando camino a ir por los carros. Uno de ustedes ya lo conoce, que es el Nissan Sentra, el niño. Y aquí estamos con mi parcero, pues, para ir a recoger el carro de él. Y, pues, bueno, el que menos tiempo se demore, pues, gana. ¿Listo? Este es un Optra 1.8 de 122 caballos de fuerza y el torque aquí abajo les va a salir porque no lo recuerdo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, cronómetro en cero. A la una, a las dos y a las tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí tienes vía Listo y ya No pise nada Si es el resbalé en la cárcel Si es el resbalé en la cárcel Gracias por ver el video. 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 ¿Listo? 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 Aquí no voy a dejar abajo. Me escriben y nos vamos todos encarabalados. Nos vemos en un próximo video de cosas divertidas sobre autos. Recuerden suscribirse. Comentar aquí algo que les pareció. Recuerden lo de mi salida. ¿Me salió o no me salió? ¿Estáis que opináis? Nos vemos en un próximo video. Bye.